Hola fanáticos, en el vídeo de hoy os quiero contar una experiencia mía, con esto no quiero sentar ningún tipo de precedente, no quiero decir que esto se debe de hacer así, os voy a contar una experiencia mía personal sobre el tema del picaje, porque es un tema muy complicado, el picaje depende de muchos factores, puede ser por muchas causas distintas o varias combinadas, hay casos que se solucionan, hay casos que no, hay casos que se solucionan más fácil o más difícilmente, entonces con esto no os quiero decir que vosotros si tenéis un caso de picaje con vuestras aves hagáis exactamente lo mismo que yo, debéis de valorar la situación, yo solo os voy a contar lo que yo decidí en mi caso y lo que ha sucedido y vosotros veréis lo que hacéis, solo para que tengáis una información de una situación que ha pasado y podáis hacer con ella lo que queráis, pero lo dicho con mucha sensatez y con mucho cuidado, no es que esto sea, es así y punto, solo una experiencia mía, recalco, vale, os cuento, como os he enseñado en un vídeo ahí en alergia de agapornis, mi agapornis toñín sufría de picaje, se llegó a hacer unas heridas bastante feas en la parte del hombro, digamos, en el ala, no solo se arrancaba la pluma sino que además se llegaba a hacer herida y en ese momento como no había pasado nada distinto salvo que le había puesto tierra de diatomeas en la jaula y el veterinario no le encontró ácaros, no le encontró ningún tipo de parásito ni ninguna otra cosa, pensó que podría ser alergia a tierra de diatomeas, era lo único nuevo distinto a todo el ambiente que había tenido siempre y demás. Creo que no fue así porque ya ha pasado bastante tiempo y no ha vuelto a tener picaje, o sea, bueno, realmente no se le terminaba de quitar y no sé muy bien por qué, ya que esto a veces, por lo que me dijo el veterinario, pues esto puede ser psicológico, a veces cogen la manía sencillamente de quitarse las plumas y no para, pues como la gente que se muerde las uñas compulsivamente y demás, son tics, son trastornos que tienen que no es fácil quitar o incluso no se pueden quitar, entonces el caso es que yo a Toñín le ponía el collarín, se le pasaba, me llegaban a dar incluso un antidepresivo para que estuviera más tranquilo y no se picase, pero claro, bueno, todo esto por supuesto a mí me lo han mandado un veterinario, entonces no le deis un antidepresivo a un pájaro porque sí, por vuestra cuenta y demás, ¿vale? A mí me dio un veterinario, sus dosis, sus tiempos, su todo, ¿vale? Un veterinario especialista en exóticos. El caso es que siempre pasaba un tiempo, se le curaba el ala, le dejaba el collarín un poquito más, le he pasado un tiempo, le quitaba el collarín, dejaba de tomar el antidepresivo, parecía que todo iba bien, a lo mejor estaba dos meses y se volvía a picar, o igual pasaba seis meses, es que pasó varias veces, volvíamos a repetir el proceso, collarín, incluso probé sin el antidepresivo, pero siempre pasaba igual, se le curaba, le volvían a salir las plumas, se lo quitaba el collarín, pasaba un tiempo, parecía que todo estaba bien, aparentemente no había ningún cambio, bueno, incluso tuvo algún cambio a mejor, como pasara una voladera y demás, estar con otros congéneres dentro de la misma voladera, aparentemente estaba bien, de un día de repente se volvía a empezar a picar, y es que, como os digo, siempre que se picaba, siempre ha sido en el mismo sitio y siempre se hacía herida, con lo cual creo que es algo de su coco, algo de su cabeza, no es alergia ni nada así, tiene esa manía y siempre se pica en el mismo ala, al tener collarín bastante a menudo, también le llegó a hacer un poquito de roce en el cuello, con lo cual también se le quitaron algunas plumas de ahí, aunque no llegó a quitarse tanto como para hacerse herida, como le pasaba en el ala, eso solo le ha pasado en el hombro, ahí, lo de hacerse herida, y, como os digo, pasó mucho tiempo repitidos ese mismo proceso, en bucle, hasta que llegó un momento que decidí no ponerle collarín, decidí no hacer nada, como el tema para mí estaba en su cabeza, decidí, eso sí, observándole muy bien, le dejé, él tenía todo bien, estaba en una buena voladera con otros congéneres, tenía su pareja, interactuaba con su pareja, se llevaban bien, se daban sus cariñitos y todo, comía, forrajeaba, tenía bastantes estímulos, con lo cual no creo que fuera, pues, que estuviera triste ni nada así, sencillamente había cogido esa manía y llegaba hasta a hacerse herida, entonces le dejé, fui observando como estaba su ala, ¿vale?, porque empezó quitándose las plumas, se llegó a hacer la herida, lo que sí que pude comprobar es que era la misma herida de siempre, ¿vale?, a partir de ahí lo observaba todos los días, pues, para ver si esa herida iba más, si se hacía una herida más grande, si era algo todavía peor, pero vi que la herida se quedó en esa herida que se hacía siempre, y la cosa aparentemente no iba más, no se hizo más herida, porque, claro, llevaba un momento en que ya le debía de doler, no podía volar bien con ese ala, no se picaba más porque se hacía daño, ya demasiado daño, no se picaba más alrededor, digamos, no fue ampliando la zona, ni siquiera de quitarse más plumas, solo estaba esa herida siempre, entonces le dejé, lo vigilé para que no se le infectase la herida ni nada, ya os digo, estoy muy encima de él, pero no le hice nada, ni siquiera le eché ningún producto ni nada, porque también he podido probar que al salirle los cañones nuevos, o al echarle algo que les cocía en la herida, cualquier cosita, ya provoca que él vaya a picarse ahí de nuevo, entonces decidí dejarle, se había, o por lo menos, bueno, era lo que yo esperaba, y fue lo que creo que ha pasado, que al hacerse daño ya no se picaba más, tampoco se iba a comer su propio ala, solamente se había llegado a hacer esa herida, como el que se tira de los pellejos de los dedos y demás, como ya os he dicho, entonces, todavía no lo podría certificar al 100%, espero hacer un vídeo más adelante haciéndolo, pero la herida se ha curado, las plumas le están volviendo a salir, ya lo tiene prácticamente cubierto de nuevo, sencillamente esperé a que se le quitara esa manía, porque ya no se podía picar más, porque no se quería mutilar del todo, ya no se pica más, porque no le están molestando los cañones de las plumas, ni ya ha crecido bastante, no tiene nada que le pique, que le escueza, que le moleste, y espero que cuando se le termine curar el ala, nos podamos olvidar del tema del picaje, eso es lo que espero, a lo mejor pasa como otras veces, si después de un año, pues se vuelva a picar porque sí, o por lo que sea, pero espero que esto haya sido un poco, como enfrentarse a ese toque que tiene, de picarse el ala, y a ver si consigue superarlo, entonces como os he dicho, yo lo que he hecho ha sido dejar, que todo siguiera su curso, no hacer nada, para que él solo se diese cuenta, de que se estaba haciendo daño, de que se dejase picar, y ojalá no vuelva a hacerlo, pero eso sí, como os digo, he estado muy encima, de ver que, no sé si se le infectase la herida, por ejemplo, le habría puesto algún tratamiento, lo habría llevado al veterinario, esto ha sido porque ya llevamos bastantes años, con este tema, entonces ya he podido comparar, situaciones previas, con el momento actual, y he podido actuar en consecuencia, entonces yo sencillamente, os cuento esto, por si tenéis algún caso de picaje, de hace mucho tiempo, que hayáis visto, el caso, habéis probado distintos tratamientos, no habéis dado con la tecla, no os estoy diciendo, que tengáis que hacerlo, es otra opción, que os doy, que es un ejemplo, de lo que me ha pasado a mí, si os puede servir, genial, y si no, pues por lo menos, algo más que os he contado, espero que os sirva, que os haya parecido interesante, si es así, dejadme un like, suscribiros al canal, si todavía no lo estáis, hazte miembro, que te dejo por ahí, un vídeo, explicándote las ventajas, de hacerte miembro del canal, si te interesa, y nos vemos en próximos vídeos, un saludo, fanáticos. Gracias por ver el vídeo, ayúdanos, dándole al botón de suscribirte, y después, si quieres, puedes darle a este otro vídeo, que dice YouTube, que es el que más te va a gustar, así que venga, dadlo rápido, venga, 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 dale, 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 sub indo by broth3rmax